¡Aye! Me siento dichoso de ser colombiano, lo digo orgulloso, yo soy colombiano, ¡Juancao! ¡Aye! Cantemos con alegría, que soy una sola voz, que viva la patria mía, que viva la selección. Como buenos colombianos, tenemos que respaldar a nuestros seleccionados, que jugará en el mundial. ¡Aye! 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 ¡Colombia se sobra! ¡Aye! ¡Aye! ¡Colombia se sobra! Yo soy mundial, yo soy mundial, como mi selección Yo soy mundial, yo soy mundial, como mi selección Es que Colombia es Colombia, mi tierra querida y bonita En la cancha con buen fútbol, Colombia demora Que es un país con futuro, que quiere vivir en paz Jugando con berraquera, clasificamos el mundial Todo Brasil nos espera y nadie nos parará Colombia se sabró, Colombia se sabró Yo soy mundial, yo soy mundial, como mi selección Somos mundial, somos mundial, como mi selección Colombia, que es que somos un terremoto ¡Vamos para Brasil! ¡Ay, Juanjo! ¡Ojo en la vida! ¡Y ahí les va la ñapita! ¡Ay, Juanjo! ¡Ay, Juanjo! ¡Ay, Juanjo! Ya Becker mandió la talla, cambió nuestra selección Con Falcao, Colombia gana, con Teobaca y Montragón Javier, Rodríguez y Perea, Zúñiga, Yerbez y Valdés, Valencia, Armero y Quintero, Jackson, Martín y Muriel Colombia se sobró, Colombia se sobró, yo soy mundial, yo soy mundial, como mi selección Somos mundial, somos mundial, como mi selección Colombia se sobró, Colombia se sobró, Colombia se sobró, Colombia se sobró, como mi selección Señoras y señores, robo la pelota, la lleva Freddy Guarín, Freddy Guarín se la pasa al cuadrado Guarda un taquito para James, James a Mandeli, Mandeli a Falcao, la lleva Falcao, el tigre, el tigre Algo ya no se tocó, ae, 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 ajo, todos, todos, ae, 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 ajo, aquí vamos a cantar Ae, 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 ajo, ajo, Hoy Colombia mi tierra Se los vamos a renunciar Se los vamos a renunciar Se los vamos a renunciar Gracias.